¡Suscríbete al canal! Nos llega esta aventura de tres jóvenes que se enfrentan a la corrupción política y policial, con la única arma de su honestidad y la ayuda de un viejo sacerdote y una voluntaria norteamericana. Si alguien toca esa cartera, tiene que morir. Es lo que ellos quieren. Sé de dónde es esta llave. Donde haya corrupción e injusticia, hay dinero. ¿Qué podemos hacer? Encontrar el dinero. ¡Cardo, ayúdame! ¿Sabes algo de los niños? Posiblemente ya estén muertos. ¡Quiero que lo destruyan todo! ¿Por qué estáis haciendo esto? Porque es lo correcto. Lucha por la justicia Lucha por la amistad Lucha para que te escuchen ¿De verdad no vamos a hacer? Vamos a empezar una revolución. Una película de denuncias o las desigualdades sociales y donde la fe es un motivo para la esperanza y donde el dinero no tiene la última palabra. Y a pesar de todo ¿Por qué siguieron adelante? Porque era lo correcto. Tras ladrones de esperanza La necesitamos Necesitamos un favor La policía va A matar Él Rafael está en peligro, Miss Olivia Rafael necesita Layar ¿Necesita un Layar? Sí No entiendo Pues que necesita un Layar, enséñale eso Justicia A Lawyer, abogado Sí A Lawyer, justicia Mi grandfather Es very abogado ¿Tu abuelo abogado? Sí, él podría ayudar a Rafael ¿Dónde vive tu abuelo? Mi abuelo está En Prisión Sí Prisión ¿Y para qué tú Me pides eso A mí? Tú Me pides eso a mí Blanca Tú Negro Tú Blanca White Yo parezco Pobre My Brother ¿Tus hermanas? Sí Tú My mother Marco no conoce a Rata Y la poli tampoco lo conoce Si coge en la Biblia Todo saldrá bien No llames la atención No le tires la Biblia Rata se irá andando Muy pero que muy despacio Vale, no correré Ricson, háblanos de tu personaje de Rafael Bueno, el personaje de Rafael Lo que estoy haciendo ahora Es un garoto que trabaja en un lixón Coleta lixo Y mora en la Palafita Onde son los barracos de madera Él es un menino muy persistente Todo malucón ¿Y tu experiencia sobre la actuación Por ejemplo en esta película? Es la primera vez que estoy participando de un film Y yo pretendo hacer otros Es lo que todo mundo habla Que ese es el primero de varios Pero hay que ver, ¿no? Acabó Cuando acabar el filmo Voy a hacer una aula de teatro Para ver lo que pasa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.